Bueno, este equipamiento que ha venido hoy del Ministerio de Producción es muy importante para nuestra localidad, ya que siempre tenemos casos de triquinosis. Entonces, agradecerle muchísimo al gobierno de la provincia de San Luis y de paso invitar a todos los consumidores, a toda la gente que quiera hacer sus análisis acá en el municipio. Esto está disponible para todos. También invitar a las zonas y a las localidades vecinas que cuando necesiten de este servicio pueden contar con ello.